Muy buenas a todos, aquí me pedí y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO a un nuevo vídeo haciendo incursiones de nivel 3 en solitario vamos a hacer una de Pylos 1 que no recuerdo si he grabado alguna incursión de Pylos 1 en solitario no hay que decir que ya he hecho una, la he grabado pero el clip ha salido estropeado, de acuerdo así que la voy a volver a hacer, aunque ya os digo que he ganado y me ha sobrado bastante tiempo vale, me ha sobrado bastante tiempo, la verdad es que bastante fácil de hacer Pylos 1 y lo vamos a ver ahora, el primero que voy a llevar va a ser Kyogre, Kyogre va súper bien con ataques de agua para ganar al tipo tierra de Pylos 1, después voy a llevar a Mewtwo con Onda Certera Mewtwo con Onda Certera es de lo mejorcito también para tumbar tanques, ¿qué más vas a llevar David? pues me voy a poner por aquí a Macham, de acuerdo chicos, después vamos a poner también a Blyziken que ya sabéis que lo tengo súper chetado, que está genial, y otro Macham más para asegurarnos vale, por aquí, perfecto, y en el último podríamos poner perfectamente algún otro Pokémon de tipo agua algún Pokémon de tipo roca, algún Pokémon de tipo fuego, da igual, la verdad es que la mayoría le pueden ganar a Pylos 1 voy a poner uno de tipo fuego, como pueda ser Flareon o Moltres, de acuerdo, dos Pokémon muy buenos de tipo fuego voy a poner Moltres porque no sé si tiene ataques de tipo tierra o tipo hielo quizás tiene de tipo hielo, por eso no recomendaba a Grons, porque si tiene ataques de tipo tierra no debería recomendarnos a Grons, así que quizás debería haber puesto a Flare, pero bueno no creo igualmente, ya os digo yo que no vamos a llegar al último Pokémon probablemente por el cuarto, ya creo que ya ganaremos por Blyziken, así que no hay ningún problema después haremos una incursión en solitario de Gengar, de acuerdo chicos que está muy chula, vale la pena verla, en fin, nos quedan 35 segunditos para este Pylos 1 ponedme en comentarios si vosotros también habéis conseguido ganar a todos estos Pokémon de acuerdo, a Pylos 1, a Gengar, a Granbull, me falta por probar, por cierto a la Kazama, todos estos Pokémon de Raider nivel 3, de acuerdo, pues ponedme en comentarios si habéis conseguido ganar y con qué team los habéis ganado, sobre todo los Pokémon no hace falta el poder de combate o los IVs, pero sí el team de los 6 Pokémon que habéis utilizado vale, nos quedan 10 segunditos para darle a este Pylos 1 hay que decir que la otra que he grabado y que el clip se ha estropeado me ha salido el Pylos 1 de 98 IVs, de acuerdo, o sea, increíble es una lástima que se haya estropeado el clip y no lo hayáis podido ver porque está súper chulo ver ese Pylos 1 de 98 IVs vale, vamos allá, sobre todo Kyogre, solo con Kyogre o sea, solo con Kyogre podríamos ganar a Pylos 1 perfectamente si me lo matan podríamos volver a entrar, revivir a Kyogre, volver a darle y nos daría tiempo de ver a Kyogre, es una máquina para Pylos 1 porque es el mejor tipo agua y encima tantos ataques de tipo tierra como los de hielo de Pylos 1 no son muy eficaces contra nosotros fijaros que no estoy esquivando y no voy a esquivar con Kyogre y ya veréis toda la vida que le vamos a quitar a ese Pylos 1 es exagerado, es exagerado lo bien que va Kyogre, chicos vale, seguimos un poquito más fijaros que ya hemos hecho un cuarto de este Pokémon con Kyogre, solo con Kyogre ya hemos hecho el 25% y haremos más de acuerdo, la primera vez que lo hice le llegué a bajar casi casi en amarillo casi el 50% de la vida a Pylos 1 solo con Kyogre vale, ahora parece que no, vamos a ver bueno, sí, fijaros más o menos como la última vez, vale fijaros que prácticamente lo hemos dejado en amarillo solo con Kyogre de verdad, es una burrada lo de Kyogre vamos ahora con Mewtwo que ya veréis lo bien que funciona con Onda Certera, de acuerdo chicos Onda Certera vale, ahí estamos también podría estar bien, quizás algún día hacer incursión de nivel 3 como de Pylos 1 pero sin legendarios de acuerdo, ahora he utilizado Kyogre, he utilizado a Mewtwo he puesto a Moltres el último molaría también hacerla sin legendarios para todas aquellas personas que no tienen legendarios que vean que también pueden ganar Drys de nivel 3 en solitario por ejemplo, contra Pylos 1 solo con Machami con Blaziken, perfectamente podríamos haber ganado con Vaporeon incluso, de acuerdo porque fijaros que nos va a sobrar de verdad muchísimo, muchísimo tiempo vale, ahora me debilita Mewtwo y sale Machamp, ya veréis Machamp lo bien que va a ir para lo que queda de Pylos 1 lo va a reventar muy rápido vale, contraataque ahí estamos la última vez me sobraron 50 segundos aunque me iba el juego un poquito bugueado ahora que el juego no me ha ido perfecto no ha ido para nada bugueado ha ido a la perfección quizás me sobran 60 segundos vamos a verlo contraataque nuevamente y casi lo tenemos y ya está 60 segundos un minutazo que ya no sé ni hablar un minutazo me ha sobrado de tiempo para poderle ganar de verdad que es muy fácil 5 doradas 4 pociones 2 revivires y un MT de ataque rápido y 4 caramelos raros ojo con todo lo que me ha dado esta raid de nivel 3 muchos caramelos raros que está genial una MT está súper bien vale y por aquí me dan 12 honor balls creo que podríamos hacerle una fotito al Pilos One por aquí hay que decir que tenemos con clima favorable pues no sé cuál es el bueno con clima favorable no sé si este será bueno o no pero le hacemos por ahí la fotito del rigor que no falte nunca y vamos a capturarla ahora vale tengo un montón de caramelos ya de este Pokémon no me preocupa así que prefiero tirarle una dorada y atraparlo porque como os digo con clima favorable no sé cuál es el bueno así que veremos tiene pinta de que no no sé por qué pero algo me dice que no vale se ha atrapado la primera súper fácil chupado y vamos a ver si ha salido buenecito o no con ataques muy buenos y los mejores ataque fuerte bueno no está nada mal no está nada mal con clima favorable siempre mola coger para los guan hay que decir que el Gengar que voy a hacer a continuación que ya lo he grabado también lo he hecho con clima favorable para Gengar así que dos raids de nivel 3 con clima favorable que están geniales en fin chicos vamos a por el Gengar y a ver si conseguimos ganarle bueno chicos después de hacer la incursión de Pallos One vamos a hacer una incursión de Gengar en solitario me faltaría cambiar a ese Lugia que no va a pegar demasiado fuerte de acuerdo y ponemos al Gengar que teníamos puesto el último vale este de aquí yo creo que con este equipazo podemos ganar perfectamente a Gengar con dos Gengars con ataques perfectos con Espion con dos a la Kazan y con Lugia el último que sería el Pokémon así tanque para aguantar pero deberíamos poder ganar con los cinco primeros no me he puesto Mewtwo porque acordaros que os he dicho que le cambié el ataque le puse onda certera con lo cual ahora mismo no me vale para Gengar si me valdría si llevase Psíquico o lo mejor Bola Sombra me vendría ideal pero bueno de momento me gusta tener a Mewtwo sí tengo dos Alakazams muy buenos que me sirven como un Mewtwo tengo dos Gengars y tenemos a Espion así que tenemos un equipazo más que perfecto para ganar a Gengar recordaros que ya le ganamos una vez así que no debería bueno creo que lo hemos ganado ya dos veces así que no debería costarnos excesivamente aunque sigue siendo un Pokémon que no es fácil tampoco de ganar así que habrá que emplearse a fondo para poderle ganar fijaros como mola ese Gengar Gengar contra Gengar vamos allá no sé que ataques tendrá pero seguro que estará complicado vamos con el Garra Umbria y habrá que tirarle rápidamente el Bola Sombra vale Bola Sombra ahí estamos fijaros como mola Gengar contra Gengar vale seguimos a ver si me da tiempo para tirarle otro Bola Sombra creo que sí que me va a dar tiempo otro Bola Sombra perfecto se lo ha comido nos tira al Gengar su Bola Sombra creo que es no tiene Onda Certera con lo cual nos ha aguantado el Gengar bastante vale con el siguiente Gengar voy a intentar esquivar porque si esquivamos el Onda Certera yo creo que podemos hacerle muchísimo daño ese Gengar yo creo que nos ha salido el mejor ataque para poderle ganar no para Tiranita pero sí con Pokémon de tipo Psíquico que siguen siendo Pokémon muy fuertes fijaros el Espeón me voy a comer el Onda Certera y ha aguantado perfectamente y no está tiempo de darle un Premonición vale fijaros que lo tenemos ya casi en amarillo y aún nos quedan bastantes Pokémon y podemos hacerle mucho daño Bola Sombra para ese Gengar y voy a intentar esquivar ahora sí que sí el Onda Certera vale voy a tirarle solo básicos y me voy a esperar a que me tire el Onda Certera vale aún no me lo tira vamos seguimos un poquito más no hay manera de que me tire el Onda Certera pues lo voy a tirar dos Bolas Sombra porque con el Pokémon Invisible con el Bug me lo va a tumbar aún así fijaros que se ha comido dos Bolas Sombra y lo hemos dejado prácticamente en rojo con mi pedazo de Gengar 100% vamos con Alakazam que ya lo va a rematar Alakazam es un pedazo de Pokémon tiramos el Premonición además tiene mejores ataques que Mewtwo de tipo Psíquico porque tiene Premonición Alakazam seguimos voy a esquivar ahora sí el Onda Certera perfecto y ese Gengar que va a caer en breves otro Premonición ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos que facilito y a ver si nos sale bueno de Uwe chicos voy a esquivar este Onda Certera perfecto pegamos un poquito más tiramos el Premonición fijaros que ahora he esquivado un poquito más porque íbamos bien de tiempo de acuerdo si hubiésemos ido mal de tiempo ojo 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 que solo nos queda Lugia y pega poco pensaba que nos quedaba otro Alakazam chicos me he venido muy arriba vale me he encantado bastante y ahora empiezo a tener un poquito de miedito en que no nos dé tiempo a ver Lugia va a aguantar todos los Onda Certera así que no voy a esquivar nada con Lugia y yo creo que vamos a ganar pero al final un poquito justos de tiempo por haberme pasado un poquito en los últimos Alakazam pero bueno vamos allá al final con Lugia vamos a ganar ha sido una muy buena elección poner de última a Lugia y ganamos a Gengar sin excesivos problemas aquí lo tenemos que baja a los 1800 creo que he visto no sé cuál es el Gengar 100% y lo tenemos con clima favorable porque está el clima nublado así que puede seguirnos un buen Gengar vale gana una incursión además misión de campo y vamos a ver nos van a dar 12 honor balls vale vamos allá vamos allá vale vamos a ver si nos sale bueno Gengar 1817 como os digo no sé cuál es el bueno así que le voy a tirar una dorada por si acaso que no quiero que se me escape vale por ahí lo tenemos esperamos a que ataque esperamos a que ataque Gengar vale por ahí nos ataca como me gusta me encanta Gengar chicos es de mis Pokémon preferidos vale vamos allá una y nada menos mal que le he tirado dorada porque con el clima favorable parece que están más peleones de lo normal vale y me ha atacado dos veces seguidas vale voy a estar atento esta vez voy a estar atento esta vez vale nos ataca se la tiramos le hacemos un genial pensaba que era excelente pero no vamos Gengar atrápate por favor vamos nos va a hacer sufrir eh chicos nos va a hacer sufrir vale otra dorada nos ataca Gengar se la tiramos y debería haber tirado más lejos vamos Gengar una dos vamos veinte no me estoy creyendo que se me vaya a escapar este Gengar normalmente las raids del nivel 3 son Pokémon que se capturan bastante fácil por general pero este Gengar no este Gengar está peleón vamos en serio en serio chicos ya quedan siete me estoy empezando a preocupar vale o sea digo si no se atrapa las dos primeras tampoco pasa nada pero íbamos ya a cinco así que Gengar por favor no me trolees más se acabó se acabó Gengar te tienes que venir le hacemos un genial hay que asegurar los geniales ahora porque parece que habrá que hacerlo una dos ahora es la buena ahora es la buena se viene Gengar con nosotros ahí estamos perfecto chicos vamos a ver si ha salido bueno valoramos los mejores defensa fuerte no ha salido bueno es una es una lástima pero no nos ha salido excesivamente bueno pero mola un montón tener ya un Gengar de 1800 ya habéis visto que es un grandísimo Pokémon que va genial y otra incursión de nivel 3 completada como siempre si queréis más incursiones en solitario Gengar un buen like al vídeo un saludo para todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo